La nueva adaptación de Harry Potter, aunque pareciera algo bastante lejano y hasta un punto irreal, Harry Potter tendrá una nueva serie live action, esta producida por HBO Max. No obstante, hay que destacar que si bien esto puede parecer bastante riesgoso, sobre todo porque todos conocemos como es HBO Max. Podemos estar tranquilos, ya que la propia escritora británica J.K. Rowling servirá no solo como productora ejecutiva, sino que ella hará misma propia el elenco renovado, es decir, funcionará como una especie de reboot. Según las primeras informaciones, la producción será fiel totalmente a la saga literaria y se mantendrá al aire por una década. El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y estoy ansiosa por ser parte de esta nueva adaptación que permitirá un grado de profundidad y detalle que solo ofrece una serie de televisión de formato largo. Fueron las palabras de Rowling acerca de la próxima aventura de Harry, Ron y Hermione. La idea de llevar Hogwarts a la pantalla chica nació hace tiempo atrás bajo el interés de Warner Media. Sin embargo, el proyecto jamás se concretó. Esto pese a conversaciones que mantuvieron con la autora en los últimos años. No obstante, con unión de Warner Bros. y Discovery, por fin será una realidad y promete ser uno de los títulos más llamativos de su servicio de streaming, ya que el propio David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, destacó en un comunicado. Mi esposa y yo leemos los libros de Harry Potter a cada uno de nuestros tres hijos. Es realmente conmovedor. Durante 10 años consecutivos la gente verá Harry Potter en HBO. Quiero decir que es algo realmente especial. El propósito de Max es convertirse en una franquicia más grande para la compañía y solo así crecer el contenido original de la meta de lanzar 40 nuevas series o temporadas por mes. Y es que en 2022, Zaslav pasó a ser presidente de la empresa como consecuencia de esta fusión, acercándose a Rowling en más de una ocasión en Reino Unido, para hacer esta propuesta todavía más interesante y finalmente concreta. Por lo cual únicamente quiere esperar cómo será este nuevo elenco dirigido por J.J. Rowling. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.